En el video de hoy, el Minecraft, pero crearé una máquina de la verdad. Nos estaremos haciendo preguntas como de amor, de besos, de amistad y de muchas cosas. Y esperemos todos contesten la verdad, si no tendrán castigos que tendrán que hacer. Así que comenta cuál es tu parte favorita, deja tu like para más videos de Minecraft y suscríbete para llegar al millón. Ok amigos, ¿están preparados para lo que les voy a mostrar el día de hoy? Hoy vamos a hacer algo muy genial amigos, pero este... Oigan, si me hacen caso, digo si quieren chica o no. Vamos a seguir en el parque. Dime, acá te escucho. Tengo hambre. Churras, yo quiero un churro. No quieren ganar dinero, dinerito, miren. Dinero, dinero. Miren, dinero. Miren, les doy un dólar, si vienen conmigo, un dólar a alguien. Eso sí quiero. Miren, miren, vengan para acá amigos. Hoy les tengo una gran sorpresita que vamos a estar haciendo. He creado una máquina de detector de mentiras. Vaya, vaya. Así que aquí nos vamos a preguntar cosas que nadie sabe o sí saben. Ay, no, yo no quiero entrar ahí porque luego así descubren mis oscuros secretos. No, pero tienes que entrar, Pato. Uy, tómala. No se lo hago calzones. Eso ya lo sabemos. Tiene otra novia. Uy. ¿Tienes otra novia, Pato? Sí. Madre mía. No lo sé. No quiero. Para eso es el detector de mentiras. Pero bueno, este, miren. La dinámica es que el primero que diga una mentira le vamos a poner que haga algo muy feo. Este, o una, un, algo, ¿no? Una, ¿cómo se llama? Un reto. Un reto. Efectivamente. Y si dice una verdad, le vamos a dar billuyo. Money. Vaya, vaya. Taku, vaya. ¿Ya, ok? Ok. Ok. Sí quiero. Pasen, pasen por aquí, por favor. Pasen, pasen. ¿Quién quiere ser el primero en entrar a la máquina? De verdad. Primero las caballeras. Primero las caballeras. ¡Pati! 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 ¿Quién dice, Pato? Por grosera. Primero las mentiras. ¡Órale tú! A ver, un piedra, papel o tijera entre ustedes dos y a ver quién empieza. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Piedra, papel o tijera. ¡Papel! ¡Piedra! ¡Ah! ¡Cabrosa! ¡Es mentira! ¡Nombre de veras! ¡Ay, ay, ay! ¡Era primero las mentiras! ¡Entran a mí, a mí! Ok, Pato. Tú primero vas a preguntar, ¿ok? A ver, ustedes pregunten. Yo estoy aquí controlando la máquina. A ver. ¿Y si me hago chiquita? ¿Ya estás? Pues ya estaría chiquita. Ok, Patita. Pregúntale algo. ¡Vamos! ¡Sí! ¿Eh? A ver, David. Te voy a preguntar. En este tiempo que has estado muy desaparecida... ¡Vaya, vaya! ...te has visto con otro chico que no sea el Martín. ¡Ah! ¡Sí! ¡Nombre! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Era mentira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero dijo una mentira! Ponle... Bueno, ahorita le ponemos reto. Ok. Pero... Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Este... ¡Nami! ¡Nami! ¡Mami! Es cierto que todo este tiempo... ¡No! ...has besado a otro chico aparte de mí. No, no es cierto. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Ok, Pato. Tú vas. Yo voy, yo voy. A ver... Ya sé, ya sé. Está así. No te la esperas. Ok, ok. Es cierto que a ti te sale bigote y te lo rasuras. Eh... No, no es cierto. ¡No! No sale bigote. Hijo dos mentiras, Nami, Nami. Así que le tocan dos retos retesosos. Ajá. Muy mal, Nami. No, pero... No, falló una y acertó dos, Menzo. ¿Tengo que grabar un TikTok? Ah, bueno. ¿Una? Ok, un reto. Entonces, ¿qué reto le ponemos, amigos? Díganme, díganme. Grabar un TikTok. No, grabar un TikTok. No, a ti te gusta. No. ¡Ah, ya sé, ya sé! Ir al McDonald's y comerme todo lo que haya. No, no, tampoco. Ese no me gusta. Yo digo que... Ir a casa de Barbie y robarle algo. Ok, ok. Le tienes que robar justamente su cama, Nami, Nami. Si te descubre, es tu problema. No lo sabemos nosotros. Aquí está la policía. Yo lo voy a avisar. Sí, sí, sí. ¡No! Patita. Corre, Nami, Nami. Corre, corre. No, espérate. Ay, no se ve nada. ¿Creen que lo logre? No lo sé, Pato, eh. La verdad... Sí, no, no creo. Difícil es porque Barbie ni está. No, no. Barbie. Oigan. ¿Dónde está la cama? Pues en su cuarto, ¿no? Ay, yo creo que... Yo creo que en la cocina, mensa. Ah, ok, ok, ok. A ver. Hombre, de veras. No, hombre. De veras que es para ti esa mujer. Se van y regresan más mensas, me cae. No, hombre, de veras. No tiene cocina. Así tiene. No, en la... Pero aquí está la cama. Sube las escaleras, Nami, Nami. Ay, no, policía. Ay, está Barbie acostada en la cama. Corre, Nami. Corre, Barbie. Ven para acá. Ya llegó el cartero. Ahí viene la policía. La policía, Nami, Nami. Métanse, métanse. Hay que meterlos, hay que meterlos. Huyan, huyan. Corre, Nami, Nami. Corre, corre. Corre. Ay, qué lindo. Ahí está la cama. Muy bien, tenemos la cama de Barbie. Muy bien, Nami, Nami. Ok, ¿quién sigue? La pata. La pata. Vás, pata. Era el más menso, el más inteligente. Tú vas, panzón. Ay, pero yo soy el más inteligente de todos. Ajá, sí lo creí. No lo creo, pato. Ok. Oye, le pregúnten, le pregúntenme. Vás, patita. ¿Ya? Ay, es que qué le pregunto a este menso. A ver. La primera pregunta es... Échamela, échamela. Uy, uy, uy. Dime si de verdad estás enamorado de Barbie. Ay, caray. Ay, caray. Ay, caray, mío. Este... Eh... Pero preguntas comprometedoras así no juego. Sí, sí. Sí, sí. Súbete, súbete, pata. Ay, me conté. Ya lo pillaron, ya lo pillaron. ¿Cuál era la pregunta? Dos más dos menso. Cuatro. Ah, trapojo. Que si de verdad andas con Barbie o tú viste, estabas enamorado de ella. Uy, pato, nombre, nombre. No, no estoy enamorado de ella. ¡No! ¡Está fallando, está fallando! ¡Hijo, mentira! Ay, te voy, ya no juego, ya me voy. No, patita, le puedes poner un reto. Acuérdate, acuérdate. Eso sí. Ok, ok. Voy yo, voy yo, voy yo. Yo soy traidor. Mentiroso traidor. Ok, ok, pato. Está fallando. Es verdad que también estás enamorado de Ladybug. ¿Qué? Ay, no puede ser. No, no estoy enamorado de ella. No, hombre. Se va a volver loca. Mírala, mírala. No, le entró el demonio. No, Mami, ya no quiero preguntas. Se está fallando esta cosa, ya me voy. No, pato, súbete. Falta, Nami, Nami. Súbete. No te arranques. Te vienen los netos también. Creo que está mal calibrada esta cosa. No creo, eh. Vas, Nami, Nami. Ok, pato, Nami. Ok. Una pregunta. ¿Es verdad que estás embarazado de Barbie? No, hombre. Este. Esa panza se ve sospechosa. Es verdad. No, no estoy embarazado de Barbie. No. Háganlo, chicharrón, chicas. No, hombre. Tres retos, arreglame los churiposos. Bien. Ok, son tres retos, ¿no? Ok. Tres retos. Ok. Nami, Nami, ¿tienes lava en tu mochila que me des? Dame lava. ¿Qué? ¿Lava? Sí, pero me la creo. Guau. Sí, sí, pato. Tramposo. Es un poco que estoy desgraciado. Sí, porque son muchas mentiras, pato. Traidor infiel. Ajá. ¿Qué? Au. Ok, pato. Tendrás que caminar sobre esa lava, pato. Ay, re fácil, re fácil. Más grande, pato. Sin brincar, eh. Sin brincar, pato. Hay que llenarlo más. Hay que llenarlo más. Más la argura. Ahí, ahí, ahí. Bueno, ahí ya puedes brincar, pato, tranquilo. Me voy a morir. Qué bueno, por pato. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Cuidado con el bebé, pato. Ahí voy. Ahorita que ven algo a empujar. Ahí voy, ahí voy. Pato, pato. Pato. Creo que se está yendo. Pato. Me puso. Ahí viene, ahí viene, míralo. Agarró todo. Ah, suma, ya me cansé. Ah, ay, me cansé. Pato. Si no te metes, yo te voy a empujar, eh. Ahí voy. Vamos. Vamos, vamos. Ahí está todo. Reto cumplido. Muy buen reto. No. Se cayó una mensa. No puede ser increíble. El karma. El karma, pato. Así es. Ayuda, agua. Vente, vente. ¿Qué te pondrá de otro reto, pato? ¿Qué quieres que te dé de reto? ¿Qué? ¿Por qué otros? Ya morí. Fue suficiente. Son tres, son tres, pato, pato. Ay. Vente. Nami. Patita, les falta un reto. Ah, siguiente, siguiente. Es que siguen. Menos, menos. Ah, ok. Es que sigue. Ok, ok. Ya le pusimos su reto. Ok. Estoy listo, preparado para que me pregunten. Ah, sí, yo, sí, yo, sí. Te voy a preguntar y te voy a sacar la sopa. Es verdad, Marvin, que anduviste con una chica cenando así muy juntitamente. Que hasta agarraste un espagueti y lo hiciste. ¿Y se dieron un beso? ¿Y se dieron un beso? Caray, ya, caray. Y déjame acuerdo. Y justamente fue cuando Nami se desapareció dos semanas. Déjame acuerdo. Este... ¿Cómo es que me acuerdo? Es que... Bueno, sí, pero no fue... Es que... ¿Qué? Es que no. O sea... No. O sea, anduviste o no anduviste con otra chica mientras Nami no estaba. No, no anduve. No, esa máquina está horrible. Está mal. Mira, hasta está diciendo que eres falso. No, no, no. Está mal la máquina. Está mal la máquina. Ahí está. ¿Quién sigue? Hoy vas a hacer chicharrón. Puedo explicarlo, Nami. No. No quiero escucharte. El pato me dio una poción para enamorar a Barbie. Explícale a este. No, 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 no. Espérate. Mejor pregúntenme. Venga. Pregunta. A ver. ¿Qué te puedo preguntar, penso? No, no lo sé. ¿Es cierto que andas con otras chicas cuando Nami estaba durmiendo o estaba de vacaciones? No. Muy seguro. Digo que no. Ah. Ah. O sea, que solo fue un resbalón de una semana con Barbie. Exacto. Una noche. No. Ay. Ok. Yo tengo una pregunta. Dime, dime, Nami. Es verdad que mientras yo no estuve, te besaste con Patani. ¿Qué? ¿Qué? No. Responde. No. No. Ay. Ay. Me asusté. Ah, está bien. ¿Sabes qué? ¿Qué creyeron? No, no, no. ¿Qué creyeron? Hombre, de verdad. Ay, me asustaron. Claro. Aquí tienen su dinerito que, mira, esto es para Nami. No te hagas el loco, fallaste. Esto es para Patita. Te, Patita. Muy bien. Y a Pato le van a tocar muy pocos porque no le supo. Dale, vamos a hacerle su reto. Ay, gracias, mandamos. No, eso era para el Pato, eh. Ya te robaron. ¿Cuál es mi reto? A ver, ¿cuál es mi reto? Eh, ¿cuál es mi reto? Ya sé cuál va a ser tu reto. A ver, a ver. A ver, a ver, ¿dónde puede ser acá? Mejor aquí. Ven para acá. ¿Qué? ¿Pero qué vamos a hacer, Pat? Tengo miedo. Te vas a tener que parar encima de esa TNT y sobrevivir. Baila, Marvin, baila. Baila, Marvin, baila. La danza del TNT. No, Pato. Pato, Pato, Pato. Córrate aquí. Ay. ¿Sobvivir? ¿Sobvivir? ¿Sobvivir, Marvin? Soy muy bueno, amigos. Vámonos de aquí. Pero no a esto. No, Nami, Nami. No. Recuerden suscribirse y dejar su like. No. Ay. Un, dos, esquivamos, esquivamos. Fum, fum, fum. Vamos. No, 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 no. Gracias por ver el video